Lo siento, estoy recordando todo lo que sucedió. Había cuatro niñas que se precipitaron hacia mí. Me tomaron de los brazos y me llamaron mamá. Estaba demasiado asustada como para abrazarlas y les decía, suéltenme. Y ellas contestaban, mami, no te vayas. Y yo, sáquenme de aquí, aléjense. De pronto sentí que caía hacia atrás, por la puerta. Desperté en mi cama, asustada. Sentía pánico. No recuerdo otra ocasión en que haya tenido tanto miedo. Noté que tenía mis brazos adoloridos. Me los miré y vi que tenía unas marcas como del tamaño de una moneda, donde mis hijas me habían agarrado. Me di cuenta que tuve que pasar por algo realmente físico. Fue aterrador, en especial para alguien que nunca deseó hijos. Al parecer, no solo las mujeres humanas se reproducen con los alienígenas. Fui escoltado a otra habitación. Y estaba llena de bebés. Recuerdo que dije, ¿de quién son estos bebés? Y él me apuntó a mí. Son tuyos. No puedo decir con certeza cuántos eran, pero estaban apilados del techo al suelo. Estaban todos en ese cuarto. Tal vez eran cientos de bebés. No tengo idea. Eran muchos. Dave Huggins también tiene un hijo humano en la Tierra. Michael creció rodeado de las historias de alienígenas de su padre. Antes pensábamos diferente sobre los alienígenas que visitaban la Tierra. Hablábamos mucho de ellos. A todos mis amigos les encantaba. Si ocurrió, me parece fenomenal que ellos lleguen y digan, oye, quiero tener sexo contigo. Es un gran cumplido para mi papá. Pero Michael jamás ha recibido una explicación convincente para alguna de sus preguntas. ¿Por qué crees que de toda la gente en este planeta te eligieron a ti para procrear a todos esos niños? Michael, no tengo idea. Creo que tal vez algo está ocurriendo con su raza. Pero sé una cosa. En algún lugar tienes medios hermanos y hermanas. No tengo idea dónde están, pero los tienes. Es fácil descartar estas historias como absurdas. Después de todo, Alice y Dave no tienen ninguna prueba física, a pesar de los cientos de encuentros. ¿Qué podría explicar estas afirmaciones acerca de bebés alienígenas? Bueno, tal vez han sido sugeridas por la ciencia ficción. Hace décadas que en ella abundan los programas de reproducción humano-alienígena. Ya en 1952 se escribió una nueva versión de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells para incluir la creación de híbridos marcianos y terrícolas. Algunos escépticos piensan que estos relatos pueden responder a una profunda necesidad psicológica. Los secuestrados en general y gente que afirma tener otro tipo de experiencias paranormales tienden a tener una infancia con traumas. Tal vez esas particulares características psicológicas se han desarrollado como mecanismos de defensa. Pero quizás no sea solo invención. Tal vez, solo tal vez, sea verdad. Este hombre cree que los extraterrestres están desarrollando una masiva campaña para hacer desaparecer nuestra especie. ¿Es una idea extravagante? Es un programa de integración en esta sociedad. Por lo tanto, nuestra sociedad será dominada por ellos.